Tr, 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 venga pa' acá, vamos a flotar, tiremos la aventura, si falo pa' parece que tú estáis dura, tr, toma tú si gasta la plata, con un paso, uso bellaca, tú no te la mata y no se atrapa, vacila mami, de eso se trata, si tú eras mi gata.